Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy interesante, un vídeo que se le ocurrió, eso sí, a un suscriptor, yo la verdad que nunca me había imaginado, pues yo que sé, estar enfrente de la cámara y hacer un top 3 personajes infravalorados, en este caso, de Rainbow Six, porque sí, hoy amigos y amigas, como bien, estáis viendo en la miniatura del título, y en el título, en la miniatura del título, bueno, es impresionante como mezclo yo aquí los términos, en la miniatura del vídeo, y en el título del vídeo, Bueno, efectivamente, hoy vamos a comentar 3 personajes que piense yo, bajo mi punto de vista, que deberían de utilizarse muchísimo más, a día de hoy, en cualquier partida de R6, así que amigos y amigas, ya sabéis como bien pone aquí, abajo en la izquierda, un buen like, una suscripción, se agradece muchísimo, en este tipo de vídeos, que ya sabéis que la verdad que me gustan bastante, siempre me gusta saber vuestro punto de vista, y en este caso, cuáles son para vosotros, los 3 personajes infravalorados, en este caso, en defensa, en R6. ¿Qué personaje pensáis que en este caso no se utiliza cuando realmente es un personaje muy, pero que muy bueno, y si le diesen una oportunidad más, la gente en general lo utilizaría muchísimo más? Así que dicho esto, amigos y amigas, como digo, no me voy a entender más, 200 likes, en este caso, para que haga el top 3 personajes infravalorados, en este caso, en ataque, así que como digo, voy a callarme ya la boca, y empezamos con el vídeo, vamos allá. Empezamos el vídeo, amigos y amigas, y bueno, sí, como bien, podéis estar viendo en pantalla, efectivamente, estaríamos hablando de Flores, un personaje que sí, monstruoso, me podéis decir, Pablo, lleva muy poquito en el juego, Pero sí que es cierto que yo he jugado bastante estos últimos meses a R6, y la verdad que, tras la salida de este personaje, parece ser que no le ha gustado a mucha gente, en este caso, del mundo casual, ¿no? De la gente que juegue ranked habitualmente, de la gente que juegue, bueno, yo llevo sin jugar bastante, bastante tiempo, pero lo he visto bastante poco, tanto en partidas rápidas, tanto en partidas no igualadas, como en partidas igualadas a este personaje, Y pienso que, la verdad, que es un personaje de 10, la verdad, así que sí, en este caso, en este top 3, he metido a Flores, por eso mismo, ¿no? Pienso que es un personaje muy, pero que muy bueno, pienso que también es un personaje que la gente realmente no ha sabido, eh, cómo funciona este personaje, cómo funciona su habilidad, y cómo realmente hay que utilizarlo, Yo sinceramente pienso que es un personaje muy, pero que muy bueno, porque, la verdad que, su habilidad la utilizo como si fuese un Thatcher 2.0, De hecho, como bien comenté al principio de esta temporada, eh, cuando salió Flores, me parece que Flores es un personaje que, entre comidas, es un Thatcher 2.0, por el hecho, un Thatcher iba a decir, falseado, ¿no? La típica marca blanca que te encuentras en el Mercadona, pues igual, es un Thatcher 2.0, porque, en el sentido de Thatcher, a lo que me refiero, es que su habilidad actúa como si fuese un Thatcher, Recordemos que este personaje no está hecho para, ni muchísimo menos, hacer daño, matar, en este caso, a los defensores, sino que, este personaje está hecho para romper Bandits, Para romper Maestro, para romper Alambres de Espino, y pienso que la gente, realmente, no ha sabido utilizarlo, y por eso, realmente, no, no se ha utilizado tanto, ¿no? Estos últimos meses, y por eso lo he metido en este top, yo creo que, la verdad, es un personaje bastante, bastante infravalorado, eh, bajo mi punto de vista, por supuesto, Sobre todo, por lo bueno que es, porque es que me parece un Operador que es muy bueno, con una habilidad muy, pero que muy buena, Con un armamento de 10, la verdad, ese arma semi-automática, y bueno, ese arma que tiene Thatcher, que la verdad que es una auténtica locura, Y no se, creo que le deberían de dar un punto más, por así decirlo, una, una segunda oportunidad a este personaje, como ahora, el que vamos a ver, también pienso lo mismo, Y, y no se, la verdad, no se si este personaje se utiliza en competitivo, no lo se, dejármelo abajo en los comentarios, Pero realmente he notado como la gente, no se, eh, después de la salida de este personaje, lo ha utilizado muy poco cuando, Yo me pensaba que se iba a utilizar muchísimo, por el hecho de que, eh, Thatcher está súper, súper baneado, Y como digo, realmente, Thatcher, eh, bueno, Ace, en este caso, Ace no, Flores, perdón, me parece como esa marca blanca, Pero como segundo personaje, como top 2, en este caso, de defensores infravalorados de R6, efectivamente, como bien estáis viendo en pantalla, La verdad que lo estoy haciendo esto de una manera muy chapuza, lo sé, yo que sé, he grabado el vídeo, lo he exportado, lo he juntado todo, Y lo voy a comentar por encima, chavales, es lo que hay, me acabo de levantar, es lo que tiene, la vida es muy dura, así que bueno, vamos a darle caña, Como digo, en este caso, como top 2, he querido poner a Thatcher porque me ha pasado algo parecido, en este caso, como con Flores, Yo, siendo una persona que utiliza muy poco a Thatcher, pienso que es un personaje muy bueno, y pienso que es un personaje que, de verdad, Si lo utilizasen más, la gente de Areva, lo que me refiero con la gente de Areva, son los jugadores, los mejores jugadores del mundo, Si este personaje se viese más, en este caso, por parte de gente tan grande, en este caso, del competitivo, Es que me he dado muchas veces cuenta, digo esto, porque es que, joder, cuesta decirlo y cuesta comprobarlo, Pero es que ya se ha comprobado y ya se ha visto que, en este caso, personajes que no se utilicen en el competitivo, O personajes que no utilicen los mejores jugadores del mundo, personajes que se mueren dentro del juego, Por X o por Y, la gente no decide probar este tipo de personajes como Tachanka, Incluso teniendo una habilidad tan buena y un armamento tan bueno, que, a ver, donde le puedes sacar el lado negativo es el armamento, ¿no? Porque la verdad que la LMG y Tachanka tardan a apuntar todo lo que tú quieras, no tienen una cadencia de las mejores, Pero sí que es cierto de que, tío, tiene una habilidad muy, pero que muy buena, Y recordemos que, en este caso, hace un mes, cuestión de un mes, unas semanas, incluso menos de un mes, Le metieron un buceo a la habilidad bastante, bastante importante, Así que pienso que Tachanka, de verdad, es un personaje que está súper, súper infravalorado, En el sentido de que, tío, se eleje muy poco para lo bueno que es, quiero decir, La metralladora de Tachanka, como bien habéis visto antes, te puede abrir una pared entera, Te puede abrir cualquier rotación, tiene un montón de pepos por parte de su habilidad, Que puedes, literalmente, holdear hasta un minuto de ronda con la habilidad de Tachanka, Y en este caso, a ver, no tiene el mejor armamento del mundo, Pero, tío, tiene un montón de utilidad, tiene esos alambres de espino, Y lo dice una persona que no ha elegido Tachanka mucho desde su rework, en este caso, Porque todo esto lo hablamos, por supuesto, después del rework de Tachanka, Antes Tachanka me parecía un operador que era normal que la gente no lo utilizase, Pero creo que si la gente le diese una oportunidad más a este personaje, De verdad, pienso que se utilizaría muchísimo más, No sé qué tendría que pasar, o que los profesionales ahora volviesen a utilizarlo, O que los profesionales ahora empiecen a jugarlo, Pero de verdad, creo que este personaje, si alguien, Si alguien que me está escuchando de arriba, Le diese una segunda oportunidad y le pudiese meter a la cabeza de la gente, A cada uno de nosotros, que este personaje es bueno, Y que realmente merece la pena utilizarlo en una ronda normal y corriente de R6, Yo creo que la gente utilizaría muchísimo este personaje, De verdad, más de lo que se utiliza a día de hoy. En serio, pienso que es un personaje muy bueno, Pienso que es un personaje que merece la pena, Y bueno, ahí estoy yo hablando de fondo en el vídeo, Pensando que tenía el micro muteado, Pues no, Pablo, eres tan inútil que no sabes ni mutear el micrófono. Pero bueno, en este caso como top 2 metería a Tachanka 100%, Me parece un personaje que de verdad, Es muy bueno para lo poco que se utiliza, Lo digo en serio, me sorprende mucho que este personaje, No se utilice mucho a lo que, Por supuesto me estoy refiriendo, A lo que veo a día a día, Lo que juego a día a día, Y por desgracia, No consumo mucho el competitivo, La verdad que no tengo mucho tiempo, Ojalá que pudiese, Pero en serio, Por lo menos, A día a día en el juego, En Rankage, En un Rankage, O en casuales, Por lo menos en Rankage, Que es lo que más estoy jugando, Estas últimas semanas, Estos últimos meses, De verdad que, Veo muy pocos piqueos por parte de Tachanka, Incluso, Con el rework que tiene, Quiero decir, Hace poco le hicieron el buff este, Que la verdad que chitaron de una manera, La habilidad impresionante, Y todavía, No lo elige la gente, Prefiero elegir, A otro personaje, Que oye, Están en todo su derecho, Ya vamos a llegar a un punto en Hero 6, Que hay tantos personajes, Que ya, Van a ver otros operadores, Que de por si sean buenos, Pero no los vamos a utilizar, Porque hay muchísimos por encima de él, ¿Entiendes? Entonces, Claro, Vamos a llegar a ese punto, Que no se extrañe, Vamos a llegar al punto, De que van a haber tantos personajes, En el juego, Que literalmente, Aunque hayan personajes buenos, Decentes, En, Para elegir, No se van a elegir, Porque hay 10 por encima de ese, Entonces, Vamos a llegar a ese punto 100%, Es un juego que tiene ya, 5 para 6 años, O 6 años ya, Y por supuesto, Cada vez, Cada 3 meses, Van sacando, Un personaje nuevo, Ya han aflojado, Con el tema de los personajes, Antes eran 2 personajes nuevos, Por temporada, Ahora, Es un nuevo por temporada, Pero igualmente, Van a pasar los meses, Y vamos a tener una cantidad de personajes, Que no van a ser, Ni videos normales, Así que, Que no se extrañe, Que se dejen de utilizar personajes, Que de verdad, Vosotros penséis, Que son muy buenos, Y que merecen la pena, Y yo creo que, Ha pasado esto con Tachanka, Y fíjate, Que a día de hoy, No hay muchos personajes, En el juego, Pero yo creo que, Ahora, Es cuando está pasando esto, Con varios personajes, Es cuando, Es cuando, Está pasando esto, Con Tachanka, Con el siguiente operador, Que vais a ver a continuación, Que ahora, El siguiente operador, Se está utilizando, A día de hoy, Pero hasta hace, Cuestión de meses, No se utilizaba, Y os voy a contar el porqué, Entonces, Creo que en este caso, De verdad, Para que se utilice Tachanka, Se van a tener que cargar, A otro personaje, ¿Entiendes? Es, Es que se van a tener que cargar, A los 10 personajes, Que hayan encima suyo, Cuando hayan ya tantos personajes, Tantos operadores, Para elegir, Lo que, Van a tener que hacer, Para que se elijan, Los personajes, Que se van quedando atrás, O que se están quedando anticuados, Es nerfear los que vienen, Y pegarles, Un nerfeo impresionante, Es como en este caso, Le ha pasado, A Wamai, Como bien estáis viendo, Este top 3, Gente, Es para Wamai, Un personaje, Que a día de hoy, Se está empezando, A utilizar mucho, Pero pienso, Que este personaje, Si no hubiese sido, Por el nerfeo, Que le han hecho, A Jägger, Tanto al armamento, Que ese nerfeo, Lo tuvimos hace poco, Como a la habilidad, Que la tuvimos, Que lo tuvimos, En este caso, Ese nerfeo, Lo tuvimos, En la temporada, En la temporada de Aruni, Este personaje, A día de hoy, No se utilizaría, Absolutamente nada, Y os lo digo así, Por eso lo he puesto, Por eso lo he puesto, Porque quiero que abajo en los comentarios, Me deis vuestro punto de vista, Y es Pablo, Pues mira, Yo creo que Guamai, Igualmente, Si Jägger, No estuviese, Con la habilidad reworkada, En su momento, Que le, No sé si os acordáis, Pero le hicieron el rework, Que en este caso, Hace que la habilidad de Jägger, Tenga un pequeño cooldown, Entre cada dispositivo, Vale, Antes Jägger, Era, Antes Jägger, Podía parar, Tres dispositivos, Tres utilidades, Del tirón, No se quemaba, No había cooldown, A día de hoy, Si que hay cooldown, Entonces, Claro, Han tenido que cambiar, La habilidad de Jägger, Han tenido que nerfear, El armamento de Jägger, Para que este personaje, Se empiece a utilizar, Señoras y señores, Es lo que pienso yo, Ojo, A lo mejor, No es por eso, Quiero decir, Cada uno puede tener, Un punto de vista diferente, Pero yo creo, Que este personaje, Lo han empezado a valorar, Se ha empezado a utilizar, Cuando Jägger, Cuando Jägger, Ha recibido el nerfeo, Que ha recibido, Tanto a la habilidad, Como al armamento, Y es por eso, Por lo que creo que a día de hoy, Wamai se está utilizando más, Si Jägger, No hubiese tenido, Ningún rework, Ningún nerfeo, Como los dos que ha tenido, Este personaje, Os aseguro, Casi al 100%, Yo creo, Que no se utilizaría nada, A día de hoy, Por eso lo he puesto, En un personaje infravalorado, Pero un personaje infravalorado, Yo creo que sobre todo, Ya hace pues unos meses, Si que es cierto, Que a día de hoy, Es un personaje, Que yo creo, Que se utiliza bastante, Ahora siempre está la rivalidad, Vale, Si no hay un Jägger, Te pones un, Un Wamai, No te quieres poner Jägger, Porque el arma, Es muy complicada de controlar, No te preocupes, Te pones un Wamai, Que tiene un armamento, Impresionante, Tiene esa MP5, Y tiene en este caso, Esa AUG, Que esa AUG, Aunque sea un poco lenta, Porque la verdad, Que a mi por lo menos, Me gusta bastante, Sobre todo por el sonido del arma, Pero si que es cierto, Que la MP5 con, Mira 1.5, La verdad que está genial, Pero eso a lo que me refiero, Tío, Y es lo que creo, Que va a pasar, En estos meses, En estos años, Que vayan pasando, Del juego, Van a haber personajes, Que se queden muy atrás, Y van a tener que nerfear, Los personajes, Que vengan, Para que se utilicen, Los anteriores, ¿Entiendes? Los que tenemos, A día de hoy, No lo sé, Es rayante, La verdad que hay que pensar, Y sobre todo quiero, Por eso me gusta, ¿No? Hacer este tipo de vídeos, Porque también me gusta, Que vosotros abajo en los comentarios, Pues deis vuestro punto de vista, Si oye, Pensáis que en este caso, Los tres personajes, Que he puesto como defensores, Pensáis que no están infravalorados, Hacedme un top 3, Abajo en los comentarios, De defensores, Defensores top 3, Defensores que vosotros penséis, Que estén infravalorados, Yo he elegido, A Guamai, He elegido, A Tachanka, A Guamai, Lo dejamos fuera, Pero he elegido a Tachanka, Y he elegido, A Flores, Por el hecho de que, Pienso que son personajes muy buenos, Y no se utilizan, De verdad, No se utilizan, Y creo, Que si pasase cualquier cosa, O si, O, O Pengu lo utilizase, O Beulo lo utilizase, O mi padre lo utilizase, La gente lo utilizaría, O cualquier cosa, Un nerf a Manolito, Para que Pedrito se utilice, Que es lo que ha pasado con Guamai, Entonces, Yo creo que, 100% va a pasar eso, Con los personajes, Así que, Como digo, Dejadme abajo en los comentarios, De veras, Que la verdad que, Me gusta leer los comentarios, En este tipo de vídeos, Ya sabéis que leer los comentarios, Me encanta, Y sobre todo, Me gusta debatir, Eh, Con vosotros, De hecho, Hay veces que hago esto en directo, Por, Por el hecho que, Me gusta saber vuestra opinión, En puro directo, La verdad, Así que, Nada gente, Yo como digo, Espero que os haya gustado este vídeo, La verdad que un vídeo diferente, Un vídeo que, Si no fuese por un suscriptor, Que si estás viendo esto, No me acuerdo como te llamabas, Me lo dijiste por un directo, Yo te lo agradezco bastante, Por darme la idea, Que la verdad, Que me parece una idea, Bastante, Bastante buena, Algo que por lo menos, Yo en España, No he visto nunca, Así que bueno, Tenéis ahí un vídeo diferente, Tenéis ahí, Un punto de vista diferente, A lo mejor al vuestro, O igual al vuestro, Dejadme abajo en los comentarios, Como digo, Si pensáis igual que yo, O diferente, Así que nada gente, De verdad, Espero que os haya gustado este vídeo, Yo, Os agradezco bastante, Si dejáis un like, Una suscripción, Así que como digo, Toca despedirse, Un placer como siempre amigos, Y nos vemos, En el próximo vídeo, Chao,